Ay, ¿qué te pasa, Sisi? ¿Por qué vienes tan agitada? Es que el licenciado Garnica sí me subió el sueldo, ¿sí? Oye, qué bien. Sí, estábamos en la planta baja, ¿sí? Tuve que subir a cobrar al quinto piso, ya ni la sé, ¿sí? Ese licenciadito sí que abusa, así como si una no tuviera otra cosa que hacer, ¿sí? Sí, sí. Esta botella de coñac que me vendiste sabe a gasolina. ¿Y qué esperaba? Sí, era gasolina, ¿sí? Claramente te dije que yo quería una botella de coñac. Me engañaste. No, yo no te engañé, ¿sí? Yo no te engañé, ¿sí? La botella es de coñac, ¿sí? Si lo de adentro era gasolina, pues ya ni modo, ¿sí? Es que nadie le da gusto a ustedes, ¿sí? Son muy malagradecidos, ¿sí? Yo matándome por conseguírtela, ¿sí? Y tú todavía reclamas, ¿sí? ¿Qué pasa, sí? Oiga, señorita, disculpe. ¿A qué horas me va a atender? Llevo más de tres horas haciendo cola. Pues permítame decirle, ¿sí? Que si yo fuera usted, ¿sí? Haría otras seis horas, ¿sí? Porque casi ni se le nota, ¿sí? Oiga, oiga, usted no tiene idea con quién está hablando, ¿verdad? Soy la licenciada Pamela Juanjo Lee Jones, presidenta de las Mujeres Unidas Universales de Gobierno Federal. ¿Ay, sí? ¿Sí? ¿Y ese grupo cuántos miembros tiene, sí? No, no, no. Ningún miembro. Somos puras mujeres. ¿Y qué quiere, sí? ¿Que le haga una fiesta, sí? Que le aplauda, que le traiga mariachis, que le prepare un mole, ¿sí? Señorita, vengo a dar de alta mi grupo feminista. ¿Qué tengo que hacer? Pues va a estar difícil, ¿sí? Porque su grupo sí no se puede dar de alta, ¿sí? Porque está muy chaparra, ¿sí? Ay, qué chistosita me salió. Ay, bueno, una ya no puede hacer un chiste que dé un montón de risa, ¿sí? Porque usted se molesta, ¿sí? Usted de veras harajo. No tiene sentido del humor, ¿sí? Usted tiene el humor sentido, ¿sí? Señorita, ¿le va a atender o no? Bueno, ya, ya, amargada. ¿Solicitó la solicitud, sí? No, no, no la he llenado todavía. Pues siempre pasa lo mismo, ¿sí? Llegan, ¿sí? Sin la solicitud llena, ¿sí? A ver, nombre. Licenciada Pamela Juanjo Lee Jones. Lee por Bruce, Jones por Indiana. ¿Sexo? No, ¿sabe qué? Hace 10 años me divorcié y... No, pues así no se puede llenar la solicitud, ¿sí? Venga aquí cuando tenga sexo, ¿sí? Ay, perfecto. Eso lo podemos arreglar. ¿De qué me está viendo la cara, sí? Yo no soy de esas libidinas. No, 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 no me refiero a eso, señorita. Lo podemos arreglar de alguna manera. ¿100? ¿Sí? ¿Pero qué se cree, sí? Piensa que por 100 miserables pesos voy a poner en peligro mi reputación, ¿sí? Una tiene una imagen que cuidar, ¿sí? Una historia que proteger, ¿sí? Señorita, señorita, son 100 dólares. ¿Hay dólares? Ah, caray, sí. Bueno, pues, así, sí, ¿sí? ¿Sabe cómo agarramos el dólar aquí, sí? No, ¿cómo? A besos, sí. ¿Y qué más se necesita, señorita, para hacer una nuestra... Necesitamos el nombre de todas las integrantes, ¿sí? De su agrupación, ¿sí? Con identificaciones actas de nacimiento, ¿sí? Ay, 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 señorita, ¿y cómo puedo hacer para que sea más rápido todo esto, más ágiles los trámites, señorita? Pues, este, los trámites... No. Los trámites van a ser tan ágiles, ¿sí? Que a lo mejor se los llevan a las olimpiadas, ¿sí? Pues ahora sí, señorita. Ya la agarramos. Soy de la Brigada Anticorrupción de Gobierno Federal del Estado Mayor. Y tenemos todo lo que acaba de hacer en video. Esto es una corrupta. Sí, está grabada recibiendo el dinero. Sí, pues fíjate, sí que yo también tengo un video, ¿sí? Donde estás tú dándome el dinero, ¿sí? Y eso también así ya se corrupta, ¿sí? Ah, sí, 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 pues yo tengo otro video donde está en el baño de mujeres metiéndose el dinero en las medias. Ah, sí, ah, sí, pues yo tengo un video, ¿sí? Donde está en el estacionamiento con el bigote, ¿sí? Ay, me estaba ayudando a cambiar una llanta, ¿cómo tal pensada? Pues qué raro, sí, porque yo no sabía que las llantas se cambiaban en el asiento trasero, ¿sí? Ay, 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 ay. Ay, ya, señorita, por favor. Yo tengo un video donde usted está viéndome sacar el video que yo grabé en una videograbadora. ¿Me podrían rentar los videos donde sale Cici? Pues a 50 pesos, ¿sí? Ah, sí, sí. Yo quiero el de la cambiada de llanta. Este vale 89. Claro. ¿Quién quiere el de Cici? ¿Dónde está haciendo pipí? ¿La cuchara? Pues ya acabamos, rentamos todos los videos. Te dije, sí, que el plan no fallaba, ¿sí? Soy re buenísima para los negocios. Sí, 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 sí. Pues ya se les acabó el negocio, porque yo tengo un video donde las dos están haciendo el negocio, ¿eh? Así que quedan despedidas. Ay, ay, ay. Ay, sí, bájeles, sí, porque todavía tengo el video de Ciencia América, ¿sí? Donde a usted le quitan las pezuñas y le ponen mano, ¿sí? 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 La restauración capilar regresa.